Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mixology. Mi nombre es Francisco Calvo. Y hoy les vamos a preparar uno de los cocteles más icónicos en el 15 Minutes, el Ave Fénix, o Fénix. Le vamos a colocar 50 mililitros de vodka y le vamos a poner 50 mililitros de milk punch, de cúrcuma, un poquito de café y un poco de tocino. El milk punch es una técnica de clarificación donde ocupas leche y pones todas estas cosas. 50 mililitros. Le vamos a poner 30 mililitros de jugo de limón. Le colocamos hielo a nuestro shanker. Aquí se llama. Y lo servimos en nuestra coca. Este coctel se volvió un poquito famoso por la gente porque tiene un factor de sorpresa, ¿no? Vamos a colocar en la parte del plato un aire de alcohol. Acercamos un cerillo y les recomendamos que se alejen un poco. Este es Fénix. Espero lo disfruten. Suscríbanse a Mixology y denle manita arriba.